Cuando la temperatura está como a 100 degrees y nosotros necesitamos algo que nos refresque este calor, pues nada menos que vamos a prepararnos una rica y refrescante agua, pero bien fría. Y esta la vamos a hacer de chía, se conoce aquí en Estados Unidos, pero en El Salvador nosotros lo conocemos por chan. Así que póngase cómodo porque vamos a comenzar a hacer la receta. Regálenme un like, compártenme, suscríbanse en el canal y bueno, prepárense porque vamos a comenzar. Vamos a necesitar lo que es un sobrecito de lo que es chía. O chan, si podemos conseguirlo, del Salvador, pero aquí lo vamos a dejar como por cinco minutos para que las semillitas se pongan como quien dice floten. De esta forma pues vamos a tener la semilla para que nos refresque a nosotros en esta temporada de este calor tan intenso. Ponemos limón, el amarillo da un sabor bien rico, vamos a necesitar tres limones amarillos. Lo vamos a exprimir y de esta forma bueno nos va a quedar ese sabor de agrio o lo que es el limón. Vamos a ponerle el azúcar al gusto, no tan dulce. Yo voy a usar dos cucharadas y no queda dulce. Pero bueno, lo revolvemos y vamos a la preparación que es. Ustedes pueden conseguir lo que es el culé y fresquito. Yo no sé cómo lo conozca en diferentes lados, ¿no? O algo colorante o no sé, que pueden conseguir en diferentes lugares. Me pueden mirar. Bueno, déjenme ahí en los comentarios. Yo quiero saber de qué lugar usted me está visualizando. Visualizando de qué estado, de qué país, si es dentro de Estados Unidos y dónde puede conseguir eso. Pues recuerde que estas recetas muchas veces son de allá que las traemos en nuestro país. Pero que aquí dentro de Estados Unidos se nos hace un poco difícil encontrar todo. Pero sí lo logramos hacer. Y así nos ha quedado para este calor que se apetece combatir el calor. Bueno, a mí me dio mucho gusto estar con cada uno de ustedes. Espero que nos vemos en un próximo video. Y primeramente Dios, bueno, reine siempre en nuestra vida, en nuestros corazones, el amor de Dios. Y nos vamos a ver próximamente en un próximo video. Si así el Señor nos lo permite. Compártanme siempre. Recuérdenme, siempre ahí estamos.